bueno ya tengo aquí listos los parches vamos a proceder a cortarlos ok como les dije par de tijeras que corten bien que sean filosas las grandes las voy a utilizar hay el cauterizador para después proceder a cauterizar o que las tijeras grandes es para sacar los las tiritas y vamos a empezar tenemos este pedazo lo voy a cortar aquí porque ese me sirve para otros parches y vamos a hacer más de 16 parches pero el cliente decidió que prefiere que las gorras el bordado sea el bordado sea directo no para allá para que me puedan ver ok entonces empezamos aquí digo que tienen que tener unas tijeras que sean bien 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 filosas para qué sus parches en la primera cortada ya les quede súper bien sacarle todo el excedente ya tiene el pegamento como les enseñe y empezamos con las tiritas son 16 parches se toma un poco de tiempo pero voy a hacer los primeros y los demás sin cauterizar para que después vean cómo es que hago la cauterización los corto aquí así en cuadritos para después proceder a cortar el círculo bueno espero que les guste el vídeo que aprendan de él anímense a hacer parches parches es una de las mejores maneras aparte de las toallas los parches es otra de las cosas que más me gusta hacer porque no involucra la prenda del cliente y si se dañó pues lo vuelvo a pensar otra vez a abordar otra vez y no pasa nada y pues este la tela plana este tipo de tela siempre es más fácil de trabajarla ok ya tengo estos aquí ahora vamos a empezar por aquí entonces con una de las tijeras la más más este afiladita que tengo tijeras nuevas les saco los hilos que tengan por ahí que no los he sacado con el cauterizador pero también nos podemos ayudar con el cauterizador acortar este todos los hilos que queden ok entonces ustedes se acercan lo más cerquita posible vamos a ver por nuestro para acá para que ustedes puedan ver mejor sin improvisar aquí no sé si se ve bien que lo más cerquita como ven ahí lo más cerquita posible sin ir a cortar las puntadas acuérdense en la puntada satinada a veces si cortan una tratan de no seguir y porque después la pueden sellar con el cauterizador ya después no pasa nada las hallamos con el cauterizador y tómense su tiempo cortándolos recuerden que un trabajo bien hecho representa a que su cliente regrese a un cliente contento no está enfocando bien pero bueno ya quedó el primero ponemos a un ladito y seguimos con los demás igual bien en la orillita este es el método que yo siempre he usado también he utilizado el método de que cortas la tela de parche y haces el círculo y lo vuelves lo cortas como estilo aplicación pero a mí me gusta más esta encuentro que esta técnica es mucho más satisfactoria para mí pero ustedes pueden utilizar la técnica que les gusta yo aquí nada más les estoy enseñando cómo se hace esta técnica cada quien elige la técnica que más le guste la que más fluya con su negocio la que le ayude mejor en su negocio así es bueno espero que todos estén muy bien aquí nosotros nos estamos preparando para el día de acción de gracias estamos a vísperas del día de acción de gracias y del viernes negro que es el black friday espero que todos ustedes los que tienen negocio en línea ya tengan todos sus artículos preparados para poder vender y después mandar sus productos nosotros en realidad en realidad preparados al 100% no porque pues uno nunca termina de prepararse si hay artículos para la venta la mayoría son parches que son los de la página de mi hija y lo demás pues son los servicios que yo doy yo no soy muy este loca por el viernes negro pero comparto que mucha gente ese su su mantequilla de esta temporada en realidad el otro recuerdo recuerden despacito cuando los corten despacito hay personas que los cortan también con la cortadora láser yo por el momento esa no es la que utilizo es uno de mis deseos para más adelante tener una de ella por la cantidad de parches que hacemos nosotros pero hasta el momento en realidad no se me ha este como es la palabra no se me ha ameritado comprarla todavía porque las que he estado viendo pues no son baratas son bastante caras hubo una que me gustó que que es de fabricación china pero me da miedo es porque las partes puede ser que se consigan puede ser que no se consigan y pues no sabemos si hayan personas que la arreglen pero hay otra que me gusta que es canadiense protect creo que es la marca si mal no recuerdo es de canadá y es muy bonita pero es una cortadora de láser que cuesta más o menos como veinticinco mil dólares y vi otra que me gustó también mucho cuesta como cuarenta mil dólares pero todavía para mí en realidad no amerita gastarme veinticinco mil dólares o cuarenta mil dólares en ese tipo de aparato cortadora que solamente hace una sola cosa que es cortar entonces necesito es algo que tenga multiusos que amerite uno gastar esa cantidad de dinero para que uno pueda hacer muchísimas otras cosas quedando súper y para los que no saben vamos a utilizar el cauterizador este cauterizador hay muchas marcas este tipo de cauterizador aquí en estados unidos lo consiguen en la micos en la joan en línea en amazona no es de velocidades de temperatura solo tiene una sola prende y apaga pero este es el que he utilizado por muchísimos años después les voy a hacer un videito de cómo es que lo limpio ahorita está un poco sucio pero no me preocupa porque como es negro no me preocupa mucho pero después les voy a hacer un videito de cómo limpiar el cauterizador para mantenerlo siempre bien limpiecito para cuando cauterizan lo que es el poliéster de colores el blanco, el rosita y eso seguimos cortando por aquí seguimos cortando por aquí seguimos cortando por aquí bueno, si encuentran que este video es útil para ustedes por favor denle un dedito arriba ustedes no saben cómo nos ayuda tremendamente a que youtube pueda distribuir nuestros videos y otras personas que lo andan buscando lo puedan ver o si ustedes quieren compartir con otras personas y otra cosa que nos ayuda muchísimo y que me gustaría que nos ayudaran más ustedes es a dejar más comentarios el algoritmo de youtube ayuda muchísimo tremendamente a todos nosotros a que estos videos se vean más cuando las personas comentan los comparten así que los invito a que comenten compartan al mismo tiempo aprendan y denle por favor denle a la campanita para que youtube les avise de futuros videos pero acuérdese si usted no le da primero a unirse al canal pues youtube no le va a mostrar los videos después así que por favor suscríbase a nuestro canal suscríbase suscríbase eso ayuda también tremendamente y pues lo otro es de que este tipo de de parches a la mayoría de la gente le encanta porque realmente el parche es muy versátil usted lo puede pegar lo puede coser si la persona se ostinó de él lo arranca o lo cortan pero no es permanente a no ser de que le pongan el pegamento pero a mí me han traído gente bueno ya tengo aquí todos los parches cortados ya están todos listos mucha gente pues no los cauteriza los dejan así ya estos realmente están listos para pegarlos o para coserlos yo en mi caso yo los cauterizo porque me gusta que las esquinitas déjenme a ver si enfoca bien la orilla del parche quede bien sellada y que el hilo no se vaya a tropezar con nada y se vaya a jalar de todas maneras no se jala porque ya tiene el pegamento de este lado pero para tener un poquito más de seguridad y que el parche se vea mejor acabado yo hago la cauterización así que vamos a proceder a hacer la cauterización para que ustedes vean ya como quedan listos todos los parches para que ustedes vean ya como quedan listos y ya está listos todos los parches y ya está listos todos los parches y ya está listos todos los parches